Un gatito de sala, una vergüenza como periodista, un negociante penoso del oficio, Vicky Dávila le dice la verdad en la cara a Coronel. En su cuenta de Twitter la directora de semana respondió ante los permanentes ataques de parte del empresario de la comunicación Daniel Coronel. Ahora hablemos en serio sobre el gatito de sala, él es una vergüenza como periodista, ya no es lo que fue, todo el mundo en privado comenta que, ¿qué le pasó? ¿Por qué lo ven arrodillado, arrastrándose ante el presidente Petro y ante todo su gobierno, defendiendo lo independible, sin importarle lo que pasa con la gente, no le importa en el país ni la democracia? Así hizo con Sánchez, a cambio de un canal de televisión Canal 1, un negociante penoso del oficio. ¿Eso es ser el mejor periodista? Yo sobre él no tengo dudas, tengo certezas. Lo que hace es simplemente trabajar para un negocio que le llena los bolsillos y que le permite vivir en Miami y desde allá pontificar. Duele que sea tan cínico, no le acepto su moral superior y eso sin contar todo lo que se dice a su alrededor sobre el origen de su dinero. ¿Quién lo financió? ¿Cómo empezó? Nada de eso está claro. Eso no es admirable. Eso es una pena. Mientras él ha hecho un negocio del periodismo, otros que somos blancos de sus ataques siempre hemos sido simples empleados. Nos ataca porque no somos sus títeres y pensamos con nuestra propia cabeza. Su fijación con Semana es enfermiza y casi infantil y solo se explica en la envidia y el resentimiento. No le basta lo que tiene, simplemente no se resigna a no tener Semana y disponer de ella como lo hacía, porque en Semana mandaba él. Además, es un misógeno, perseguidor y un matoneador. Así que no nos digamos mentiras, todo el mundo sabe quién es ese personaje que critica a los flicks, pero los busca, sin éxito, claro. Ese mismo negociante toda su vida perseguió a Retin y se ha vanagloriado de él. Él sí que ha sido maestro del sensacionalismo. Quizás algunos recuerden el zapatero de Chinchina, asesinado frente a las cámaras y con lo cual hizo noticieros enteros en el Prime y le criticaron y le dieron duro. Pero ahora él es el periodista ejemplar. No lo es, especialmente porque es un conveniente político, repito, un eficiente del oficio y un persecutor que odia insensatamente a las mujeres y más si logran algo sin él. ¿Usted está de acuerdo? Sus intentos de año a la semana no le funcionan, porque los lectores saben todo lo que hemos hecho como periodistas y lo que hemos arriesgado para dar a conocer la verdad. Esa que él se ha empeñado en ocultar por sus intereses personales, muy lejanos de los lectores. ¡Qué vergüenza! Muy bien! Adiós!